Hablar de este tipo de temas me tocan a un nivel bastante personal. Elementos como la depresión, la presión social, el cuidado de tu imagen e incluso el suicidio son elementos que en algún momento me tocó vivir en carne propia o conocer a los que lo hayan sufrido. Y es algo delicado que muchos a veces no entienden. ¿Qué lleva a las personas a tomar estas decisiones? Pero si nos fijamos en alguna figura pública, aquí salta mucho más a la vista el carrusel de emociones que debió experimentar que lo llevaron a tomar la más triste de las decisiones. Me refiero a todo lo sucedido con el youtuber Ética. Para quienes no lo conozcan, trataré de ponerlos en contexto. Desmond Amofa es un youtuber que llevaba haciendo contenido desde más o menos el 2012, en el cual subía videos haciendo gameplays de Pokémon, Fire Emblem y Kid Icarus. En aquel entonces, su canal era uno más de gameplays del montón. Su fama sin embargo despegó en el momento en el que empezó a hacer video reacciones, en especial vinculadas a Nintendo y Super Smash Brothers. Donde sus exageradas reacciones y gritos ante los anuncios hicieron que rápidamente se vuelva muy popular. No way this is... OHHHH MY... OHHHH MY... OH MY GOD! OH MY FUCKING GOD! HOLY SHIT! HOLY SHIT! OH MY GOD! OH MY FUCKING GOD! HOLY SHIT! HOLY FUCKING SHIT! HOLY FUCKING SHIT! IT'S HAPPENING! NIGGA IT'S HAPPENING! OH MY GOD! OH MY FUCKING GOD! Es más, muchos lo catalogaban como el ejemplo perfecto de una video reacción. Incluso el mismísimo Masahiro Sakurai reconoció sus video reacciones como las más graciosas que ha visto. A partir de ahí, el enfoque de su canal se trató de cubrir noticias de Nintendo, analizar contenido como música, probar diferentes juegos, pero ahora siendo mucho más visible en cámara. Y poco a poco, tanto su canal como su imagen se hicieron súper conocidas en lo que a youtubers americanos concierne. Si me conocen y siguen, sobre todo en mis streams, saben que yo estaba suscripto a su canal. De hecho, fue de los primeros youtubers que seguí por sus video reacciones. Y era a partir de él que me empezaba a fijar en videos así, tras cualquier anuncio de Nintendo, en especial de Super Smash Brothers. Pero algo raro empezaba a aflorar. Es decir, está bien ser exagerado. De hecho, de eso tratan las video reacciones. Y el saber que está siendo grabado da para exagerar aún más. Sin mencionar la euforia que provocan y el hype que te venden con los anuncios de cosas a las que tú sigues. Pero Ética llevaba esto a un nivel mayor. ¿A qué me refiero? Es más que obvio que el enfoque de su canal cambió en base a ver el tipo de contenido que generaba views. Es más que obvio que la gente que se suscribía a su canal seguían videos en donde él se viera. Por lo que decidió seguir esta tendencia. Y hacía streams de casi cualquier temática. Ya sea jugando algún tipo de juego popular. Chequeando contenido en internet. E incluso entrando a la deep web. Quizá en este punto muchos habrán pensado que este hombre estaba desesperado por views. Y que hacía cualquier cosa para mantenerse relevante. En parte diría que sí. Y no lo juzgo. Diría que eso es lo que hacen casi todos los youtubers del medio. Hablar de temas recientes. Y subir contenido lo más rápido posible. Para mantener no solo activo el canal. Sino seguir siendo relevante para los suscriptores. Pero como siempre. Existen límites. Los cuales Ética parecía intentar rebasar. Después de todo. Incluso sus video reacciones. Ya estaban llegando a otro nivel. Es decir. No es lo mismo gritar y emocionarse. A pasar a tirarse agua. Gritar desenfrenadamente. E incluso llegar al punto de romper tu propia repisa. Oh my god. Snake. Oh. My. Fucking god. Everyone. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my. Oh my fucking god. My heart. Lamentablemente. Si hubierais mirado en retrospectiva. Todo esto eran síntomas de una persona pidiendo a gritos desesperados. Ayuda. En los últimos tiempos se reportaron varios episodios donde este youtuber. Tuvo momentos de colapsos nerviosos. Muchos de los cuales. llegaron a nosotros de primera mano, siendo reportados por él mismo. El 25 de octubre del 2018, su canal fue cerrado abruptamente después de haber sido reportado por YouTube tras una oleada de videos pornográficos subidos a su canal. Después de esto, sus cuentas de Facebook y Twitter no tuvieron publicaciones recientes. Viniendo de una persona que hacía actualizaciones constantes, esto era algo que llamaba la atención. Durante la madrugada de ese día, varios de sus seguidores hicieron streams tratando de averiguar algo de Etika, hasta que se confirmó por su novia que él estaba siendo atendido y medicado debido a un colapso nervioso que sufrió. Al poco tiempo, Etika mismo confirmó que él había subido esos videos con el fin de terminar su canal, ya que según declaraciones de él mismo, no le daba ninguna ganancia puntual. Seguramente esto se deba a que la mayoría de sus videos no eran apropiados para la publicidad, quizá por el contenido que streameaba y el lenguaje que utilizaba, el cual no era para nada moderado. Después de eso, se mudó a streamear por Twitch y otras redes sociales, resubiendo el contenido a canales secundarios u otros canales que se encargaban de resubir su material. El 29 de abril del 2019, Etika fue llevado en custodia por la policía tras otro incidente en el cual estaba gritando por su ventana a la policía, al mismo tiempo que estaba streameando todo por Instagram. Incluso otra persona lo grabó mientras era llevado en una camilla a una ambulancia. Dos semanas después, volvió a estar en los medios, comentando que estuvo internado en un sanatorio mental y que actualmente estaba medicado y recibía ayuda. Sin embargo, el 20 de junio, Etika subió un video a uno de sus canales secundarios titulado Lo Siento, el cual se lo puede ver caminando mientras se disculpaba por eventos sucedidos y al mismo tiempo se despedía. Incluso la descripción del video parecía talmente una nota de suicidio. Se las voy a leer traducida. Lo siento por traicionar toda su confianza. Lamento las cosas manipuladoras que he hecho y lamento no haber buscado ayuda para mí mismo. He hecho mi cama y ahora tengo que dormir en ella. Por favor, aprende de mi ejemplo. No seas como yo. No rechaces a las personas que se preocupan por ti. Siempre he vivido mi vida como un payaso, así que supongo que eso es todo lo que mi legado representará. No dejes que esta mierda de las redes sociales te consuma como lo hizo conmigo. Me aparté y lastimé a muchos de ustedes. Los buenos tiempos, sin embargo, hombre, eran buenos. He vivido una vida increíble, llena de emociones y felicidad. A pesar de que siempre fui una bola extraña, usé eso como mi fuerza y reuní a una increíble comunidad de locos salvajes como yo. Dios, los extrañaré mucho a todos. Estaba mentalmente preocupado y demasiado aturdido para admitirlo, demasiado obstinado para enfrentarlo y demasiado asustado ahora para lidiar con eso. Dios, lo siento tanto. Siento mucho haberlos traicionado a todos. Engaño a muchos de ustedes. Manipulé, mentí, cambié la culpa. No sé qué me espera del otro lado, pero estoy listo para enfrentarlo. Por lo que sabemos, no hay vida después de la muerte. Mi tiempo termina ahora, pero si hay un camino para mí también, los enviaré a todos las bendiciones que pueda desde el otro lado. Gracias a todos por ayudarme a hacer de mi vida la increíble historia que fue. Lo siento. Tuvo que terminar con una nota tan desgarradora. A pesar de que estoy seguro de que la gente se va a reír mucho de esto, solo espero que haya al menos algo nuevo de mí. Me estoy muriendo como un hombre, odiado por mucha gente, así que sé que no me decepcionarán. Bueno, esa es mi señal. Es hora de que me vaya. Me refiero a esto con todo mi corazón. Cuídense. El video original fue bajado de YouTube, pero se puede encontrar fácilmente para los que lo quieran ver. Después de eso, nadie más supo de él. Sus seguidores hicieron cuanto pudieron por tratar de averiguar información de su paradero, deseando que lo peor no haya ocurrido. Mientras que al mismo tiempo, otros haters decían que simplemente lo hacía por atención y ya estaban hartos, o incluso, diciendo que ojalá se haya suicidado. Dos días después, la policía reporta haber encontrado sus pertenencias personales, como su celular, su notebook, su billetera, ropa y su Nintendo Switch, en el puente de Brooklyn. A estas alturas, sus fans ya imaginaban lo peor. Otros dos días después, la policía reporta haber encontrado el cuerpo de un hombre de color en el río este, cerca del puerto 6, a media milla del puente de Brooklyn. Y lamentablemente, hoy, 25 de junio del 2019, se confirma que dicho cuerpo era el de ética. Sin duda, esta es una noticia que descoloca y golpea fuerte a sus seguidores, incluyéndome, el ver como una persona a la cual seguías, admirabas y te divertía, tiene un final tan abrupto como este. Y empiezas a cuestionar, ¿qué elementos llevaron a esta persona a tan triste final? Bien como dice el dicho, uno ve caras, pero no corazones. Es decir, muchos de nosotros jamás pudimos imaginar este desenlace al ver sus videos. El cómo una actitud tan jovial y alegre, además de exagerada, terminen desencadenando una caída tan triste. Y mucho si nos ponemos a ver en retrospectiva, podemos notar el cómo los episodios de colapsos nerviosos eran llamados de auxilio de una persona que se sentía desesperada, sola, y el cómo detrás de una sonrisa había mucho mal por dentro. Esta es una realidad que más de un youtuber sufre. Es decir, por más que tengas fans y seguidores que te desean lo mejor y ayudan a que tu canal crezca, por otro lado existe ese porcentaje el cual no está de acuerdo contigo, te demoniza por no compartir una opinión o porque te cae mal su personalidad. Muchos se lo guardan y simplemente no te miran más, pero otros se encargan de fastidiarte, de molestarte, de transgiversar cualquier cosa que dices con el fin de convertirte en un meme, en una figura odiable, en un payaso, o simplemente desearte lo peor por motivos nada justificados. Es por eso que a veces debemos tener cuidado no solo a qué figuras admiramos, sino también a quienes demonizamos. Es decir, estás en todo tu derecho de que no te guste alguien, de que no compartas su opinión o de plano que te caiga mal, pero de ahí a desearle lo peor, a burlarte de las cosas que les han sucedido, a reírte de sus tragedias, o a hacer humor en base a su muerte, son líneas que ningún ser humano debe cruzar. Y más encima, porque jamás sabemos si las personas que nos muestran en los videos son en verdad la misma en su vida normal. Es decir, muchos veían a Ética como un payaso, una figura mediática que solo gritaba y sobreactuaba reacciones, pero pocos notaban a una persona sufriendo una depresión severa, que lo llevó al peor desenlace posible. No todos tienen la piel del mismo grosor, hay gente que aguanta las críticas y a los haters, otros simplemente fingen que no les afecta, pero de puertas hacia adentro, quizá más de uno sufre cada comentario malintencionado, y algunos simplemente no lo toleran. Nadie es igual a la hora de responder y tolerar la crítica. Por eso te digo a ti, que disfrutas burlarte de otros. Ten cuidado, porque a veces podés terminar causando un daño más grande del que parece. Este tipo de cosas me terminan pegando de cerca, no porque haya tenido depresión, quizás la experimenté en mis peores momentos, sí, pero también bríe en primera fila los males que la depresión puede causar. Lo malo que es el necesitar ayuda y no pedirla, o no tenerla. Y que el suicidio pase de ser algo que jamás pensarías a una opción disponible. Etika era una persona que en busca de atención tomó malas decisiones que arruinaron su carrera, su historia como youtuber. Meterse en cosas turbias como navegar en la deep web, o incluso que se lo asocie con sectas y grupos peligrosos. Personas con tal nivel de frustración, soledad, desesperación, son capaces de tomar las peores decisiones. Tristemente, Etika cada vez que fue tendencia en las redes sociales fue por las razones equivocadas. Fue un final lamentable que sus fans sufrimos y en la mayor medida posible tratamos de quedarnos con la imagen de un muchacho alegre, fan de Nintendo, que nos hizo reír con su exagerada manera de ser y nos dio tantas sonrisas. Por eso, Desmond descansa en paz. Esto es todo. Lamento mucho el tono de este video, pero como antiguo suscriptor de su canal, yo seguía su contenido incluso hasta el día de hoy, y las comunidades de Nintendo lo recuerdan con mucho cariño y lo seguirán haciendo de aquí en más. Lamentablemente, me atrevería a decir que las video reacciones ya no serán lo mismo sin él. Soy Dusman, y les digo, tengan cuidado con lo que dicen. No se necesita ser el más hiriente de los comentarios, solo se necesita ser la gota que rebasó el vaso para terminar quebrando a alguien.